Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un McDonald's imaginario. Para eso vamos a necesitar un gorrito. Primero se dobla a la mitad, después se dobla para este lado y después se desdobla. Dejan esto afuera, doblan esto, doblan este y esto va arriba y este también. ¡Listo! Ya tenemos nuestro gorrito. ¡Y listo! Lo pueden hacer ya con papel rojo y decorarlo. ¡Creo que nos falta algo! ¡Bienvenido McDonald's! ¿En qué puedo ayudarle? ¿Me puedes dar una Happy Meal, por favor? ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto! ¡Listo! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Vuelvo pronto! ¡Estos son mis juguetes favoritos de la Happy Meal! ¡A los niños que les encanta la Hello Kitty, les va a encantar esta sorpresa! ¡Por cierto! ¡Este año, Sandro y yo cumple 60 años! ¡Gracias Sandro! ¡Gracias Sandro por hacer a las niñas de este mundo tan feliz! ¡Número 2! ¡Mis segundas juguetes favoritos de la Happy Meal! ¡Son los Smiley Pony! ¡Los que me conocen saben que me encantan los unicornios! ¡Esta fue la que más me gustó de la Happy Meal! ¡Y también está Apple Jam! ¡Y está Rainbow Dash! ¡Número 3! ¡Vamos a ver qué hay esta vez en la Happy Meal! ¡Wow! ¡Son los perros de mi mascota! ¡A mí me encanta esta película porque adoro a los perros porque son tan tiernos! ¡Wow! ¡Miren! ¡También está la perrita! ¡Número 4! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡El caballo de Spirit! ¡A mí me encanta porque también puede ser el caballo de Miss Polly Pocket! ¡Y además mueve la cola y puede caminar! ¡Este es nuestro último juguete! ¡Vamos a abrirlo! ¡Es uno de los juguetes que más me gusta! ¡Por eso lo dejé al final! ¡El Pikmi Pop! ¡Miren! ¡Este es un pequeño osito que me tocó! ¡Y viene con sus propias llaveritos de cereza! ¡Miren! ¡Ven este! ¡El segundo hoyito de abajo! ¡Y este! ¡Lo conectan y se lo pueden llevar a cualquier lado con ustedes! ¡Yay! ¡Adiós! Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal y gracias Sánica por estar en este video conmigo ¡Adiós! ¡ 그렇지! Gracias por ver el video.